Bueno señores, decía yo en la introducción de este programa que tenemos aquí una persona que está aspirando a cambiar, a cambiar lo que está pasando en ADP. Tengo el privilegio de contar con la presencia de Santiago Carmona. Él aspira a presidir la sesional de ADP en Villa Altagracia. Santiago, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, un privilegio para nosotros estar en este programa. Uno de los programas que más se ve y más se escucha a nivel nacional e internacional. Veo que tú tienes mucho teleescucha, diríamos, que te siguen. No, pero es muy difícil uno saber qué cantidad nos está viendo. Por lo siguiente, ahora mismo a nosotros nos están viendo en muchos sistemas de televisión por cable en el país y fuera del país que toman la señal de nuestro servidor privado que se llama elpuerto.tv. Oye, 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 oye por dónde estamos saliendo, elpuerto.tv. Tú te vas al browser de una, de la computadora y escribe, Arnold, estoy escribiendo, elpuerto.tv. Elpuerto.tv, Arnold, quiero ver la página de pantalla, Arnold. Entonces, cuando tú abres el contenido, mira lo que sale ya. Ese es elpuerto.tv. Si tú mira aquí, elpuerto.tv, y estamos en vivo ahí. Ok, Arnold, gracias. Pero también estamos, Arnold, ya, estamos en vivo ahora mismo a través de tres plataformas de Facebook diferentes. Salimos en vivo por el Facebook del puerto, digital del puerto, por el puerto.tv y por el Facebook personal mismo. Pero también estamos en vivo por tres canales diferentes de YouTube. Estamos en vivo por el puerto.tv. Estamos hablando de seis plataformas. Espérate, que todavía falta. Estamos en vivo por el puerto.tv en YouTube. El puerto en YouTube. Y también estamos en el canal personal mío. Y tú sabes cuántos seguidores tiene cada uno. El personal mío anda por 49 mil. También, el canal oficial del puerto.tv tiene 91 mil y tanto. Sí, William, pero lo que más me llama la atención son de la audiencia que tú tienes a nivel internacional. Ah, no, eso sí. De todos los países. Eso sí, de todas partes. O sea, dominicanos en diferentes países que ven tu programa y te siguen. Entonces, Santiago, ¿está aspirando a ser el presidente de ADP en Villatagracia? Claro. Nosotros presentamos una candidatura con mira a las elecciones que vienen ahora el 13 de octubre. Presentamos esta candidatura con mira a las elecciones que vienen ahora el 13 de octubre. ¿Y por qué quieres ser presidente de ADP en Villatagracia? Mira, la ADP es una institución que siempre se creó con el objetivo de fomentar la democracia dentro del magisterio. Además, es el único instrumento que tiene el Magisterio Nacional de Defensa. Nosotros queremos ser el presidente de ADP principalmente para devolver la confianza a la institución, que sea una institución sólida, clasista y con estabilidad. Especialmente en la institucionalidad. Por ejemplo, dentro de los miembros de ADP son 11 la directiva. 16 en total, diríamos, 11 en la directiva y 5 en el comité disciplinario. Ahora, en los últimos tiempos, el ADP ha entrado en una debilidad donde las diferentes, diríamos, el diferente cuerpo del ADP, hay parte que no funciona. Entonces, ya nosotros siendo presidente va a funcionar toda la parte del ADP. Por ejemplo, tú tienes el caso de jubilados y pensionados, que es como el dolor de cabeza en los últimos tiempos. Y son miembros de ADP. Y son miembros de ADP. O sea, el encargado jubilado y pensionado va a tener que funcionar. Pero tú tienes una ADP que en los últimos tiempos, cuando entran los maestros nuevos, ¿qué ha hecho para los maestros nuevos? O sea, no le da seguimiento a esos maestros nuevos. Por eso es que tú eres una debilidad que hay en el sistema educativo. ¿Qué yo entiendo que tiene que hacer especialmente nuestra ADP? Tenemos 68 maestros. Tú sabes que los programas de las universidades no son sólidos. Sabes que el estudiante llega crudo al área de educación. ADP tiene que tener programas dirigidos en la parte pedagógica a esos maestros, desde diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos un problema en la planificación. El maestro tiene una debilidad en su planificación. Pues ADP tiene que buscar expertos, no tiene que ir ni siquiera fuera de Villa Altagracia. Tú tienes expertos aquí en Villa Altagracia, que nosotros tenemos identificados, que pueden trabajar por área. Por ejemplo, en el área de español, en las áreas de matemáticas, en el área de básica, del nivel primario. Personas que han dado, como decimos, han dado la talla. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el sindicato? Bueno, pues vamos a hacer un congreso de dos días para trabajar, por ejemplo, con el área de español. Y que ese maestro que tiene 20 años en el sistema, que tiene un gran conocimiento, pueda trabajar con esos maestros nuevos. Pero en la parte social, tenemos maestros que tienen problemas en la parte social. Porque anteriormente, tú entrabas a la educación con 7 años. Te hacía bachiller con 22, 23 años. Pero ahora, los hijos tuyos, yo sé que se graduaran temprano. Cuando vienen a ver los hijos tuyos con 17, 18 años, ya eran bachilleres. ¿Qué significa? Que un maestro, está en un promedio, entra hasta con 18 años al sistema. Entonces, cuando tú analizas, una persona con 18 años, no es tan maduro para enfrentarse a la parte social de las escuelas. Entonces, ahí viene un maestro que a veces fracasa, con esta tentación y esta situación. ¿Qué se debe hacer? Por ejemplo, tú tienes maestros que ya tienen la experiencia de cómo se manejaron. Vamos a trabajar en la parte social con esos maestros. ¿Entiendes, Julián? Pero, ¿cuántos maestros tiene registrado la ADP en el municipio de Villa Altagrazo? Nosotros somos, mira, el último padrón que se hizo, se validó. Tenemos 1,102 maestros. Pero, en total, somos 1,335 maestros, que tiene solamente el municipio de Villa Altagrazo, dividido en aproximadamente 84 escuelas, que es que tiene el municipio. 1,100 y pico de maestros. ¿Y? Entre pensionados y activos. Sí. En el municipio tenemos 1,102 y con los pensionados llegamos a 1,335. ¿Y los pensionados tienen derecho a votar? Claro. Porque los pensionados cotizan al sindicato. Y tienen derecho a votar. Los pensionados. Por eso nosotros, en nuestro programa, tenemos buenos proyectos para los pensionados. Mira, el maestro nuevo a veces no sabe la importancia que tiene el pensionado, porque es un asunto lógico. Por ejemplo, yo tengo ya 20 años en educación, pero yo en 10 años estoy pensionado. Pero hay un problema con la pensión a los maestros. Yo no entiendo. Y esto le quita hasta la motivación a algunos maestros de llegar a la pensión. Un maestro, cuando está activo, tiene un seguro médico. Sí. Muy bueno. Pero si no pensionan, ese seguro médico se pierde. Y lo que pasa es tener un seguro médico del que le está dando el gobierno a los más pobres del país. Entonces, el maestro tiene un cambio total cuando sale pensionado. Por eso, William, nosotros recomendamos al maestro, porque te voy a decir algo. Por eso nosotros tenemos que rescatar este sindicato. El único sindicato o la única tendencia de trabajador que tiene su ARS somos nosotros. ¿Qué es un error? Bueno, hay que validar hasta dónde. Porque, por ejemplo, tú acabas de decir algo. El SIGMA es la única ARS que tú sigues cuando te pensionas. O sea, los otros seguros médicos, lamentablemente, inmediatamente tú entras a pensión. Porque este sistema de salud hay que cambiarlo. Porque, ¿qué sucede? Después que tú te entras a pensión es que tú necesitas tu seguro médico. Porque cuando yo entré a educación, cuando yo fui al médico, después que tenía como 12 años en educación. Porque yo era un muchacho joven, yo entré de 18 años. Ahora, cuando yo esté pensionado, ahí es que yo necesito mi seguro médico. Sin embargo, el sistema de salud establece que después que tú te entras a pensión, el seguro médico te deja. Y ahí tú tienes que comprar tu medicamento, tu pastilla de la presión, tu pastilla de diabetes. Sin embargo, el seguro de nosotros, el SIGMA, te deja a ti, aún tú estando pensionado. Es la única ARS. Pero el problema del SIGMA es que es un ARS de un hospital. No es un ARS como las otras. Que tú con un ARS puedes ir al hospital, a la clínica que tú quieras. Bueno. O donde esté tu médico, en el SIGMA, pero tiene un solo hospital, que esa es una de las limitantes que tiene. Entonces, ¿dónde nosotros vamos? Decirte que ya hay cobertura. Por ejemplo, tú podías hacer IMA con tu seguro del SIGMA. Ya trabajamos para que tú puedas ir también aquí donde Guzmán con tu seguro del SIGMA. Nosotros estamos trabajando para eso. Entonces, ¿cuál es una de nuestras propuestas en cuanto al seguro? Porque, por ejemplo, ¿cuántos millones de pesos manda el ministerio al SIGMA? Son inmensidades. ¿Tú recuerdas el caso de esta muchacha que se fue a Puerto Rico, que es un desfalco en el SIGMA, en tiempo de Hipólito? ¿Tú recuerdas? Era Olimpia. 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 Entonces, ¿cuál? Está buena la mente mía. No, entonces, usted está hablando de Juan de Hipólito. Entonces, ¿cuál es la situación? Ella desfalcó, pero ahora también la agotró en el gobierno de Lionel, también desfalcó el SIGMA. Entonces, nosotros como sindicato debemos defender ese seguro. Y todavía está parado el SIGMA. Claro. Lo han desfalcado dos veces y sigue parado. Y sigue, porque el SIGMA se le inyecta dinero, mucho dinero, más de 200 millones de pesos. Va desde el Ministerio de Educación al SIGMA. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como sindicato? Es ser garantes de que ese dinero pueda ser manejado entre los maestros. ¿De qué corriente es Santiago Carmona? Mira, nosotros pertenecemos a la corriente José Francisco Peña Gómez. Por esa corriente vamos deseando ahora, siempre hemos estado ahí. Y es una de las corrientes que viene de la Salomé Ureña, pero una corriente sólida. La que enverga ahora la mayoría de maestros del país. Y, por ejemplo, a nivel nacional, la presidenta actual es de la Peña Gómez y obtuvo el 60% de los votos. O sea, se ha demostrado que es una de las corrientes más sólidas. Y no tiene temor de que como esta corriente es patrocinada por el PRM que está en el gobierno, los maestros digan para este hombre del gobierno o está representado. Mira, para decirte que la única parte, y nosotros hemos hecho un análisis, que pueden decir de Santiago Carmona eso es lo único. O sea, no hay como otra colita y eso es lo que ellos van a utilizar en campaña. Ahora, nosotros podemos decir que nosotros tenemos un compromiso, lamentablemente, y te voy a decir, hay que ir por una corriente. Pero nosotros tenemos un compromiso solamente con el maestro. Por ejemplo, aquí en Villa Altagracia, el apellido Carmona no funciona en la parte del distrito. Ahí no hay apellido Carmona. Entonces, nosotros tenemos un compromiso con el maestro porque tenemos seis años en la ADP y lo hemos demostrado. O sea, nosotros no tenemos ningún compromiso con el patrón. Nosotros tenemos un compromiso especialmente con el maestro. Ahora bien, nosotros como somos un sindicalista formado, no te puedo decir que ojalá que en mi gestión no haya que pelear ni hacer huelga, que se haga conquista con los maestros en base a la socialización. No negociaciones, sino a base a la socialización. Porque el sindicalista también tiene que estar preparado cuando llegue la socialización. Por ejemplo, para hablar de un asunto, un tema... Me dice Arnold que le diga a usted que mire esa cámara que es la suya. Esa. Esta, ok. Esa es suya, que se puede ir para su casa. Esa es la de frente. Esa es la de frente. Esa es la de frente. Esa es la de la polla para su casa, que es suya. Obvio, ok. Por ejemplo, tenemos el caso de los traslados, William. Si al final el ADP tiene que estar preparado para que se socializan los traslados y lo hacen como tienen que hacerlo, tú no tienes que hacer huelga para eso. Porque si tú tienes un maestro en el puerto, 10 años, y si al final el distinto entendió de que debe bajar el de 10 años. Ahora, cuando quieran violar el derecho a ese maestro, nos van a tener a nosotros de frente. Ahí sí. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso con el patrón. Nosotros tenemos un compromiso especialmente con el maestro. El blanco, el rojo, el amarillo. Y no porque yo lo venga a decir de parte de Magoja, como decimos, ¿no? Sino porque nosotros lo hemos demostrado en todos los ficcionarios. ¿Tú recuerdas el caso Magali en el puerto? Magali, le decía Gustavo. Sí. ¿Te acuerdas como ahora que Gustavo le decía Magali? O sea, tú eres del puerto. No me lo creas a mí. ¿Y era maestro cuando eso? No, no. El caso de ahora. En el de Magali yo era maestro cuando eso. Ok. Hace muchos años de eso. No, no. Yo me refiero ahora a cuando suspendieron a la profesora Magali. Ah, pero tú dices Magali la de ahora. Sí, sí. La de la que es directora del liceo. Del liceo. Sí, yo lo conozco. Entonces, nosotros somos, se pregunta quién estuvo ahí tres días sin ir a su casa. Tú que eres del puerto, no me lo creas a mí. Santiago Carmona. Defendiendo esa directora, mira, y nos unimos con la comunidad, con un señor que se llama Sacacapa allá. Y nos unimos con la comunidad y le dijimos a Sacaría Porte en ese entonces. Si tú no respondes a esa directora, ese puerto va para la calle. ¿Y de quién es Magali? O sea, nosotros no vimos de que... Era del partido de gobierno. Y nosotros no vimos... En ese entonces. En ese entonces, yo no era del gobierno. Entonces, nosotros vimos... Ahora, pregúntale a Magali por quién ella va a votar y sus maestros por qué van a votar. Yo pensé que tú estabas hablando de otro caso. No, no. De otra Magali, pero que se pasó hace muchos años. Y Gustavo Erasme era de los directivos de ADP. Y le decíamos a Magali. Entonces, nosotros venimos de esa gestión de... O sea, somos de esa sombra de Gustavo Erasme, de Alberto Cáceres. O sea, nosotros venimos en esa tesitura. Mira, pero la ADP tiene autonomía en los pueblos. O sea, la ADP en la seccional de Villa Altagracia es autónoma. Sí, y te voy a poner ejemplo. Hay momentos donde los directivos nacionales se sienten tímidos. Y la lucha comienza desde las seccionales. Para decirte, por ejemplo, nosotros siempre estamos comunicando con las seccionales de Puerto Plata y las seccionales de Santiago. Y hubo un momento, por ejemplo, en el 4%. Vinieron de Santiago y nosotros lo esperamos en el puerto. Y caminamos con esa seccional del puerto a la capital a favor del 4%. Porque quiero que se quede esto aquí para desmontar alguna tesis. Y cosas que son mentiras, que ha montado la sociedad. Que el 4% del maestro no luchó. Yo recuerdo que a mí se me hincharan los pies. Yo tuve que comprar dos libras de sal e introducirlo en agua caliente. Para que se me baje. Y caminamos del puerto a Santo Domingo por el 4%. ¿Quién comenzó esa lucha? Las seccionales. Y hay momentos, hay luchas que son las seccionales que la comienzan. O sea, que allá arriba se dan asuntos de intereses. Sí, porque arriba sí es duro cuando se tiene un directivo de ADP que sea afín con el partido de gobierno. Pero en ADP las cosas han sido diferentes. Porque, por ejemplo, había uno en la ADP que era del PLD y peleó muchísimo con el PLD. O sea, no estuvo como... no se veía esa entrega. O sea, ahora mismo está una dirigente del PRM y ha tenido controversia pública con el ministro de Educación. Por cierto, que hay muchas quejas en Educación. Y me dicen que como que hay un cambio casi seguro. Sí, mira, ese pacto, tú has ido del pacto que se firmó. No, un pacto que lo firmó la ADP, decirte que lo firmó la ADP. Y un pacto que fue, mira, histórico. La única gestión que ha tenido a frente dos presidentes. Danilo, que ellos lo invitaron, y el presidente Luis Abinadel, que fue el que dijo que quería estar ahí. Y se comprometió mediante un pacto que se ha ido cumpliendo. ¿Quién, quién emplaza al presidente y al mismo ministro de Educación? La ADP. Y de esa tendencia. Y ha tenido posiciones firmes en cuanto a lo que es el retorno a clase, cuando no había condiciones. El ADP fue el que lo planteó mientras EDUCA y algunos organismos privados insistían en el retorno a clase. La ADP decía, cuidado, nosotros no vamos para clases porque no hay condiciones. Y mientras en otros países se está corriendo a las clases presenciales, aquí querían acelerarla y quisieron, pero no se pudo. Y todavía, ahora que se está hablando de comenzar el año con clases presenciales, señores, con un temor que se va a iniciar. Pero nosotros, ¿cuántos maestros? Gracias a Dios que en Villalta Gracia no murió un maestro del COVID. Pero ¿cuántos maestros nosotros perdimos a nivel nacional? Entonces, por eso ese era el temor de la presidenta de ADP. ¿Por qué? Porque el maestro, después de los médicos, el maestro era la que estaba mayor expuesto. Porque el maestro era que iba a recibir todo tipo de personal en las aulas y en las escuelas. Y ella se pronunció en un momento determinado. Y nosotros aquí en Villalta Gracia también nos pronunciamos en un momento determinado. Entonces, una ADP como esa, clasista, es la que nosotros vamos a propongar. Entonces, ¿qué posibilidades tiene Santiago Carmona de ganar esas elecciones? Mira, nosotros hemos tenido una aceptación muy, muy, muy por encima de los otros candidatos. Para decirte que, a pesar de que las encuestas no son encuestas, no son medidores tan efectivos, pero son medidores del momento. Por ejemplo, en la última encuesta que tuvimos, al que menos nosotros le llevamos, le llevamos 100 votos. Que para la cantidad de votantes, se está hablando de muchos votos. ¿Por qué? Por el tipo de persona que es Santiago Carmona. Si el maestro ve un Santiago Carmona de formación, William, yo decirte que a los nueve meses de yo estar en el sistema educativo, ya era presidente de un comité de base. De ADP. De ADP. ¿Por qué? Por el perfil que yo tenía. Pero tú me hablabas de la autonomía a nivel del municipio. Pero los comités de base también tienen autonomía y yo lo demostré. Por ejemplo, teníamos una profesora, para citar, que era de Norma Romero, que tenía 10 años en Báxima. A la Sazón Roque, era el director del distrito. Nosotros bajamos y nos enfrentamos con Roque. Sin pedirle permiso a la dirección municipal. Y bajamos la profesora. Porque entendíamos que le correspondía. Entonces, ese tipo de acción, como que yo te acabo de mencionar, la acción de Magalys, que nos enfrentamos con el director regional en ese entonces, Zacaría Porte. Con el caso de una psicóloga de Loma Verde, estudiante de esa escuela, Loma Verde. Esa psicóloga descubrió un incesto allá. Allá en esa escuela. Y era amenazada por la comunidad. Y nosotros duramos tres días en la fiscalía, emplazando y convocando a la persona que estaba amenazando a esa profesora. Pero tú recuerdas el estudiante que quería echarle veneno al agua, en eso de las represas, en el Cidral, que eso fue a nivel nacional. Que le iba a decir, nosotros enfrentamos, enfrentamos esa situación. Pero Zacaría en ese entonces se sorprendió. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros somos el único sindicalista que vamos a llevar propuestas. Él citó el artículo 65. Y citó la ley 136-03. Donde le daba prerrogativas para que ese estudiante esté ahí. Yo le decía, bueno, Zacaría, el estudiante no va a perder la clase. Ahora lo tiene que llevar al Rafford. Me dice, ¿tú conoces el Rafford? Digo, claro. El Rafford es una escuela reformatoria que hay en San Cristóbal. Y yo se lo decía, yo le decía, yo se lo decía, claro a Zacaría. Zacaría, sí, yo conozco el Rafford. ¿Tú sabes qué pasa ahí? Y yo decía, los maestros de aquí del Cidral no están preparados para trabajar con ese tipo de conducta. Oye, un tipo de 12 años que se maturba delante de la profesora. Le dio una pedra al director. Dijo que le iba a echar nata al agua. Nosotros fuimos a resolver eso y sacamos los maestros de las aulas y presentamos esa situación. ¿Tú quieres que el Cidral no pierda la clase, pero que vaya al Rafford? Porque en el Rafford es que hay personas, son estudiantes con el perfil de ese muchacho. Con la conducta que está equivocada y hay que mejorarla. Eso que le dicen que es el reformatorio. Claro. Entonces, ¿cuál es de esos dirigentes que estaban ahí? ¿Conoces el tipo de escuela? Ninguno. Pero yo soy, yo te puedo decir que... Tú eres dirigente de ADP. Sí, en la actualidad. Pero tú trabajas. Mira, yo estoy... Y tú cumples. Tú vales, tú vales y cumples. Porque hay dirigentes de ADP que cogen licencia permanente y que no van a ninguna escuela. Mira, nosotros trabajamos en la tarde y en la noche. Tú puedes llamar al Esel Vizcaíno y puedes llamar a los vecinos de la escuela donde yo trabajo. Yo mi campaña la hago en la mañana. A la una y media estoy en mi centro y a las cinco y media estoy en mi centro. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el único dirigente que puedo pararme frente a cualquier asamblea de maestro a hablar. Y nadie me puede desencarar ningún tipo de mala conducta. Que yo no, que yo falto a mi escuela. Pero tú puedes... Yo sé que estoy amigo de Alberto Cáceres. Pregúntale a Alberto Cáceres que yo duré 16 años trabajando con él. Con el adiosuero, el tipo de persona que soy yo. O sea, yo he sido condecorado más de cinco veces en el sistema educativo. La última condecoración que me hicieron fue en estos días... Eso es raro porque los sindicalistas casi ninguno cumple. No, yo soy una persona que cumplo. Por eso mismo. Porque yo puedo llamar a la atención a cualquier maestro que no esté cumpliendo. No para reprenderlo, sino para orientarlo. Porque al final si yo voy donde un maestro a pedirle que cumpla, él no va a decir, pero tú no cumples. O sea, yo predico con el ejemplo. Pero mira, yo ahora estoy hasta asustado aquí. Pero tú te imaginas, un maestro que cumple va a terciar el ADP. Y otro que nunca va, va a terciar también. Uno que no trabaja, que ha estado de vago todo el tiempo viviendo del cuento, porque ha sido directivo del ADP, va a terciar. Y tú ves que hay maestros que se equivoquen y voten por el que no trabaja, porque aquel trabaja y cumple y va a exigir que se trabaje y se cumpla. Pero tú vas a exigir que trabaje y cumpla los maestros. Claro, es una fortaleza. Mira, y por ahí voy, por ahí voy en una orientación. ADP tiene que orientar a sus maestros en cuanto a responsabilidad y al cumplimiento de su horario. Porque cuando yo voy a defender un maestro, ande un director X, y el maestro no cumple ni planifica, entonces me tiene desarmado. Es como un abogado que no tiene ningún tipo de prueba para defender su cliente. Entonces, nosotros orientamos al maestro a que cumpla. Para nosotros, porque el que no cumple con sus deberes, pierde su derecho automáticamente. Mira, yo he visitado a un maestro y me ha dicho, mira, yo voy a votar por ti. ¿Tú sabes por qué yo voy a votar por ti? Porque tú eres un maestro cumplidor. Y no es verdad que yo voy a votar por un maestro que no cumpla porque es una burla. Yo ocho horas en una aula trabajando y un maestro por ahí figureando. Ahora, lo dice Santiago Carmona, no. La sociedad se ha dado cuenta de eso. Y nosotros tenemos una sociedad que castiga. Y el maestro entiende que es una burla votar por un candidato que no cumpla y él trabajando ocho horas. Pero también hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué el ADP, el que pierde, queda como directivo? Mira, es una fortaleza que tiene ADP. ¿Tú sabes para qué? Para democratizar los procesos. Porque imagínate que yo, que gane mi planche entera y que tenemos los 11 ahí. Nosotros no podemos poner de acuerdo. Recuerda que ADP maneja recursos. Entonces, debe de estar esa parte para que haya un equilibrio y una democratización. Tú sabes que nosotros vamos, ahora van cuatro tendencias. La fuerza del pueblo, la corriente Emilio Prudón que es reformista, la corriente Odeño María de Hostos que es del PLD y la de nosotros que es Peña Gómez. Pero inmediatamente yo ser presidente. Ya nosotros lo que hacemos es una coalición para que haya democratización y haya un equilibrio. Porque nosotros estamos recibiendo ciento y pico de miles de pesos todos los meses. O sea, la sesional de Villa Altegracia recibe ciento y pico de miles de pesos todos los meses. Y le llegan a la sesional eso. Porque esa es la pregunta. Si le llegan o si se queda el Comité Ejecutivo Nacional con esos recursos. Pero tú, tú por lo menos, tú por lo menos, mediante la cantidad de maestros que nosotros somos. Por ejemplo, yo cotizo setecientos pesos en ADP y me llega solamente cien. Es muy poco todavía. Pero son recursos. Por ejemplo. O sea, o sea, pero te vamos por parte. A ti te da cuenta la educación para la ADP setecientos pesos. Y de esos setecientos pesos, solo cien son para la sesional de Villa Altegracia. Y los seiscientos se quedan. Con la nacional. En el Comité Ejecutivo Nacional. Que nosotros tenemos en nuestra propuesta que sea por lo menos mitad y mitad. Porque nosotros tenemos gastos. Mira, ahora se nos formaron ciento veinte maestros de COVID. Nosotros tuvimos que darle diez mil pesos a cada maestro. Y cinco mil pesos a cada maestro. O sea, el dinero que nos llegó a nosotros tuvimos que entregárselo a los maestros. Porque tú no vas a dejar un maestro con un préstamo. O sea, que la mayoría de los maestros tienen su préstamo. Y con esa enfermedad del COVID. O sea, nosotros tuvimos que cubrir parte de los medicamentos. Una propuesta que la hicimos ahí dentro. Cubrir con parte de los medicamentos de esos maestros. Pero nosotros tenemos más de diez maestros enfermos ya de cáncer terminal. Y hay maestros que nosotros le damos veinte mil pesos semanales. Nosotros estamos hasta aquí. Porque lo usamos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando te hablo de la parte de democracia y de equilibrio. Por ejemplo, el presidente de La Corriente es José Francisco Peña Gómez. Pero el tesorero es de la Osto. No se pueden poner de acuerdo. Aunque tenemos un presidente que tú sabes que se llama Santiago Arciniega. Que es un tipo recto. Un tipo que va por ahí. Que eso no va a pasar. Pero si nosotros somos, por ejemplo, los dos de La misma Corriente. Cuando viene la vez nos ponemos de acuerdo. Esa es la mística. Porque la directiva está formada con todo tipo de... ¿Y Santiago Arciniega no apiró a releírse? No, ya sea no tiene... Yo estoy aquí por él. Él me pidió que la ADP debe tener una directriz de una persona que sea confiable. Santiago Arciniega tiene un récord. Él ha sido nueve veces presidente de la ADP. Y dos veces a nivel provincial. O sea que el hombre es un veterano ya. Tiene un voto fuerte. Nosotros venimos de la escuelita de él. Ya yo he estado seis años en la directiva también. Haciendo grandes aportes. A veces me tumban... Tú sabes que a veces hay interés. Se me tumban las ideas. Por ejemplo, mira aquí nosotros el día del maestro nos vamos a la playa. Pero también aquí debe haber una conferencia a mitad de año. Una conferencia matrimonial, por ejemplo. Una conferencia de educación. El maestro no va al médico, William. Te estoy hablando que tenemos diez maestros con cáncer terminal. No hay medicina preventiva. El maestro se va buscando valor al médico. Pero eso del cáncer, de los maestros. A mí me choca mucho porque yo he visto muchos maestros morir de cáncer. Sí, sí, sí. Y el costo del tratamiento del cáncer es muy elevado. Pero no tiene el maestro una seguridad social que le diga, usted va a tener tantos miles para una enfermedad catastrófica. Lo que pasa es que esa seguridad social, y tú lo sabes, que cuando se elaboró estaban los médicos de huelga. La sociedad no estaba en eso. Que eso también es que nosotros queremos volver a ese espíritu clasista y a ese espíritu de reivindicación sindical. Por ejemplo, ¿qué hace ADP? Con ese asunto, nada. O sea, ADP tiene que traer una conferencia donde oriente al maestro a través de un médico especialista que tiene que ir. Nosotros tenemos un profesor enfermo de cáncer. ¿Cuántas veces ha ido al médico en 27 años que tiene? Dos veces. O sea, el maestro no tiene una cultura de ir a su médico. Y sobre todo el varón, el hombre, hombre, hombre masculino. Entonces ADP tiene que traer una orientación, porque no solamente huelga para salario. No solamente huelga para incentivo. ¿Qué tú haces con un maestro que te gane a ti 200 mil pesos y a los 10 años te enfermo? Hay que orientar a ese maestro que tiene que ir al médico. Traiéndole una conferencia cada seis meses. Una orientación, ir a escuela por escuela. Traer, tú puedes hacer, por ejemplo, un congreso en San José del Puerto. Uno en el casco urbano y uno en la cuchilla, para que el maestro no tenga que trasladarse. Con un equipo de médico de salud pública que venga a orientar, una ginecóloga que venga a orientar a la maestra, que tiene que hacerse su mamografía, que tiene que hacerse su papá Nicolau. Entonces nosotros tenemos un programa para eso. Porque tú tienes en ADP una parte, la secretaria de salud, que no funciona en ADP. Tú tienes secretaria de salud que no funciona. ¿Entiendes? Tienes el secretario de comunicaciones que tampoco funciona. A veces nosotros entramos en ADP. Entonces yo como presidente, debo de garantizar que cada apartamento de eso funcione. ¿Y cuáles son los que te acompañan en esa plancha? Mira, nosotros, yo te decía fuera de cámara, que aparecieron muchos postulantes por los punteros que yo estoy. Entonces nadie le gusta perder. Nosotros tenemos, yo voy como el presidente, pero tenemos un muchacho que se llama Santo Marrero. Un muchacho que tiene un liderazgo enorme. Nosotros, ¿qué nosotros quisimos hacer? Entonces, la equidad de género, que haya mujer ahí y que haya también el equilibrio entre, diríamos, nosotros lo dividimos entre, vamos a poner la parte de región. Por ejemplo, tú tienes el puerto, en San José del Puerto, tú que eres de ahí. Tú conoces a Luisa de los Santos, una muchacha que tiene un perfil cristiana, con valores, responsables. Se puede parar delante de cualquier maestro. Y tú tienes una muchacha que es la esposa de Livo Banca, Iris se llama. O sea, son maestros de alta data, maestros responsables. Esas mujeres representan la parte mujer en nuestra plancha. Pero tú tienes la hija del profesor Michelle Severino, Jadeke, una muchacha también muy responsable, que cumple, que tiene un liderazgo. Pero, ¿cuántos maestros hay en la familia de Jadeke? Sus tías son todas maestras. Su papá es maestro. Su mamá es maestro. Que te puede aportar esta candidatura a 30 votos. Pero, por ejemplo, tú tienes el asunto de allá de San José del Puerto. Tú tienes un muchacho que se llama Jairo Caide. Mira, yo salí con ese muchacho, a mí se me engrifó el pellejo. De cómo él conecta con la juventud. Pero el muchacho que presentó una regiduría y sacó todos los votos del mundo. O sea, tiene un liderazgo. Tú tienes en Medina a Pascual Trinidad, que es el líder entre los maestros allá. Que cuando un maestro se enferma, él utiliza su guagua y viene aquí a Villa, a la capital. Tú mencionaste a Medina. En Medina hay un problema serio en lechería, pero no en educación. Es que en Medina me contaron que en lechería había como un parquecito, una cosa. Y como que una ruta de carro. La quiere quitar. Cogió el parquecito y hizo un local ahí. Sí, así ahí en el mismo lechería. Cerró eso y todo, pero eso fue al ayuntamiento que le dejó hacer eso. Que le dio la... Pero es que aquí en este país yo no entiendo. Todo anda manga por hombro. Yo no entiendo nada de eso. Y entonces, ¿quiénes más están...? Entonces tenemos a Santo Marrero. Ese muchacho es un líder en esta zona. En lo que él trabaja en la escuela Isidro Rodríguez, el maizal. Y es un muchacho a las seis de la mañana en su escuela. O sea, que tú estás rodeado de un equipo de personas que van a sumar votos. Y no que tienen un afán por ser sindicalistas, sino de representar. Mira, lo primero que nosotros hicimos, William, fue poner esta candidatura bajo la mano de Dios. Sí, eso yo... A la iglesia que nosotros pertenecemos. Yo fui testigo, yo estaba ahí. A la iglesia que nosotros pertenecemos, nosotros, el pastor oro por nosotros. Porque yo entiendo que todo lo que va bajo la unción de Dios puede ser... O sea, que yo estaba leyendo sobre China. Y el régimen de China, e invito a la persona que lea, el Congreso, la mayoría son cristianos. No es que es un régimen que diga tanto de que a ti te fusilan. Es que ahí, al tener temor de Dios, ahí se comete poco hecho. Ojalá... Pero también está el caso de Corea, Corea del Sur. En Corea del Sur, el gobierno es cristiano. Sí. Y los que están en el parlamento son cristianos. O sea, tienen temor de Dios y hacen la cosa correcta. Entonces, nosotros estamos bajo esa dirección. Eso fue lo primero que hicimos. Y también tratamos de elegir personas con perfil. O sea, nosotros nos delegamos de los políticos, de la corriente, y tratamos de sacar personas con perfil. Ese es un niño que yo te digo, se llama Santo Marrero, un líder en esa zona. Es un líder, porque él está en su escuela y si hay una señora embarazada, la mamá de un estudiante, él coge y la trae. Él siempre está con esa comunidad. Mira, pero una de las cosas que yo he visto del ADP en Villa Altagracia, es que el ADP está como aislada. Como que yo no veo el ADP mezclándose con los problemas sociales del pueblo, abogando para que cosas malas cambien. Por ejemplo, dentro de nuestra propuesta, y te deseo yo fuera de cámara, que nosotros tenemos ese programa. O sea, el ADP tiene que inmiscurirse en los problemas sociales. ¿Ustedes saben por qué? Porque tú tienes el río Aina ahí que está contaminado, pero el maestro se baña ahí en Aina. Pero tú tienes el problema de los teteos, de las bullas, el maestro vive en los barrios también. O sea, el maestro no es un agente que está deligado de la sociedad. Entonces, el ADP tiene que participar, y no solamente participar, porque tú tienes un profesional que piensa, y un profesional que puede presentar propuestas al gobierno municipal. O sea, el ADP puede presentar una propuesta viable al ayuntamiento nacional, porque hay personas con capacidad. Por ejemplo, tú tienes que estar en que es presidente de la parte disciplinaria. Fautino Sánchez, el teacher. Está en nuestra plancha. Y Fautino tiene un gran conocimiento, y se ha involucrado en los movimientos sociales, y vía ayuntamiento, porque él está en la mesa del diálogo. Ustedes también, porque tú sabes que Fautino es el terrateniente. Sí. Fautino tiene tierra allá, en el café. Sí, 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 por ahí. Cerca de la tierra mía, yo tengo la tierrita por ahí. También. Sí, porque yo soy nieto de Cecilio Francisco. Pero no, porque el problema de... Tú tienes un pedacito, pero Fautino tiene una gran extensión. De tierra. Tú sabes que yo me encontré con Fautino, y andaba con otro pensionado, con Luis Guerrero. Sí. Y me puse a recordarle a Luis Guerrero y a Fautino, que yo no vivía donde con parones en Villa Altagracia, porque eran los dos que hablaban inglés. Sí, sí. Eran profesores de inglés los dos. Pero tú ya cómo se llamaba el teacher. El teacher. Ni siquiera en español, el profesor no es teacher. Entonces, qué bueno. Ellos son los que tienen un ojo en el mundo de los ciegos. Qué bueno que el teacher forma parte de esa plancha, porque el teacher es una persona muy correcta. No es confiable. Por ejemplo, ¿dónde nosotros lo pusimos? Porque si tú analizas nuestra plancha, cada uno encaja donde tiene que encajar, en el comité disciplinario. Porque el teacher es una persona que no me aguantaba en Honduras, como decimos. Pero él maneja todos esos pensionados. O sea, nosotros tenemos un voto duro en los pensionados. Porque tenemos un pensionado el señor Antolín, que está en los pensionados. O sea, nosotros somos la única plancha que tenemos un pensionado en los pensionados. Porque si tú eres pensionado, a ti te duele tú. Entonces, nosotros tenemos un pensionado en los pensionados. Pero que hay que hacer un trabajo. Tienes que luchar por los pensionados. A los pensionados le pagan demasiado mal. Mira, dentro de nuestro programa, nosotros tenemos aquí la ley. Tenemos que tener cuidado con la ley 401, que quiere modificar la ley 6697. Porque Duca y ese grupo de empresarios han dicho que los pensionados en educación son una carga para el Estado. Nosotros tenemos un proyecto, junto a la de Osuero, que la de un buen abogado, que nosotros lo vamos a someter a la Comité Nacional, porque el Comité Nacional lo someta donde tiene que someterlo. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes pensionado. Ahí estaba llamando con la profesora Milagro, la vecina tuya. Ella se pensionó con 16 mil pesos. Pero eso no le da ni para ella comprar su medicamento. Entonces, nosotros los pensionados, porque mira, la República Dominicana es un país suyene. Por ejemplo, yo trabajo para educación, pero inmediatamente me pensionan, ya yo no dependo de educación. Yo dependo de un decreto del presidente. Entonces, yo trabajé para una institución como educación. Educación tiene que arroparme a mí cuando yo lo necesito. Entonces, nosotros tenemos un proyecto que lo vamos a elaborar, si Dios quiere, con esperanza, donde el maestro pueda depender de educación. Porque, por ejemplo, el pensionado, si le aumenta el sector público, a él no le aumenta. Si le aumenta el sector privado, a él no le aumenta. Si le aumenta el maestro, a él no le aumenta. Depende de un decreto del presidente. Entonces, eso es injusto. Nosotros, el jueves pasado mañana, vamos a reunir en una finca con todos los pensionados para entonces nosotros crear ese proyecto de ley. Porque dentro de los pensionados hay abogados. Está Alberto Cáceres, está el mismo, el Adiosuero, y un grupo de pensionados que nos van a ayudar a nosotros a elaborar ese proyecto para nosotros entregárselo al Comité Nacional. No, pero tú tienes un amplio proyecto. Porque en ese proyecto va a tener más respaldo porque hay muchos pensionados y muchos que están, que están ya listos para pensión. Por ejemplo, la esposa mía está lista para pensión, pero yo le he dicho, para cuántas de ahí no te vayas. Y abogada también. Pero no te vayas. Yo le digo que no se vayan porque es que cuando lo pensionan pierden muchísimas cosas, conquistas que tienen. No, y que la inflacción, tú sabes que este país es el que tiene mayor inflacción. Entonces tú ahora, tú por ejemplo, imagínate que ella gane 60 mil pesos y ella lo ve bien ahora, se maneja, pero ya en enero esos 60 mil pesos le bajan a 50 mil, tú sabes con la inflacción. Entonces, el maestro sigue con ese sueldo y el sueldo por la nube. Porque por ejemplo, yo te decía a la profesora Milagro cuando ella pisionó 16 mil pesos, era mucho. Pero tú tienes maestro que todavía pisionó con 15 mil pesos. Sí. Eso es injusto. Entonces, la ADP tiene que empoderarse de ese proceso. Y nosotros de aquí abajo tenemos que comenzar con eso. Yo voy a convencer a las 155 seccionales para que nosotros firmemos ese proyecto y lo entreguemos y vayamos donde tengamos que ir. Porque también yo tengo 20 años pero yo ahorita estoy pensionado también de for free. Sí, con 25 años te pensiones. No, en educación con 20 tú te puedes pensionar con el 60%. Entonces, el maestro tiene que entender que hoy tú tienes 5, 10 años pero mañana tú vas a ser un pensionado y hay que luchar por los pensionados. Nosotros tenemos que luchar por esos pensionados que viven a veces tú lo ves en la farmacia ellos cogiendo prestado al rédito para poder comprar su medicamento. Y eso es difícil en este país. Un educador que duró 30 años y dejó como nosotros decimos el cuero en las aulas. Entonces, Santiago Carmona va a dirigir ADP. ¿Cuándo son las elecciones? El 13 de octubre son las elecciones de ADP. ¿Le falta mucha campaña? Vamos a trabajar porque nosotros tenemos 10, 20 puntos. Nuestra propuesta se basa de 20 puntos y también de la estabilidad. Pero nosotros andamos detrás de un proyecto habitacional ahora junto al que tiene el presidente. Por ejemplo, Villalta Gracia tiene la peculiaridad de que aquí hay tierra para poder hacer un proyecto habitacional para los maestros con una planta de tratamiento. Además, el maestro es sustentable. ¿Por qué, William? Porque el maestro no puede vivir en cualquier barrio. Tú te imaginas un maestro que viva donde haya un teteo todo el tiempo y eso es con chimbala la cabeza, con chimbala la cabeza a la noche y al otro día a dormir que va a las aulas. O sea, el maestro y el médico yo entiendo que son las personas que tienen que tener que estar mayormente cómodos porque tú trabajas con personas. Entonces, un maestro que esté en un barrio que es un teteo totalmente es un problema. Entonces, nosotros queremos que se haga un proyecto habitacional solamente para maestros con un gimnasio, con una planta de tratamiento, con un asunto de recreación y aquí hay tierra. Por ejemplo, ahí le dicen la curva de la muerte allá abajo. Ese amplio ahí, nosotros podemos conseguir eso para un proyecto habitacional a 30 años. Pero, yo pensando, Villanque, gracias a uno de los pocos pueblos que los maestros no han conseguido un proyecto porque en la vellera de los pueblos hay un barrio, el barrio de los maestros. La mera de San Pedro de Macorís, Santiago, la vega. A donde quiera hay un barrio de los maestros, pero en Villanque, gracias a uno. Entonces, nosotros tenemos que procurar por ese proyecto y nosotros vamos a buscar ingenieros y arquitectos. Por ejemplo, tiene a Adri Santana, tiene a Roberto Martínez, arquitecto bueno, ese proyecto nosotros lo podemos depositar. Mira, nosotros queremos un asunto habitacional. ¿Cómo? Bueno, vía gobierno o el banco de reserva porque el maestro es un tipo sólido, el maestro va a cualquier banco y le hacen un préstamo sin garante. Porque el maestro es un profesional sólido. Ahora, ¿qué nosotros vamos a procurar? ¿De qué se presta? ¿De qué ese apartamento sea 30 años? Pero el gobierno puede hacerlo, el gobierno tiene planos ahora de vivienda, eso sería interesantísimo. Sí. Pero hay que pedir. Y mira, nosotros nos caen como anillo al dedo, William, porque, por ejemplo, tú tienes Vonao, no San Pedro de Macorís, por ejemplo, no hay terreno donde hacer, donde hacer, no hay allá. Pero Villaltagracia tiene terreno de más. Cítrico tiene tierra que ya nosotros averiguamos que no están dentro de su contrato. Y es solamente solicitar al gobierno donde se haga uno, un proyecto habitacional para los países. Bueno, Santiago Carmona, nosotros agradecemos que usted haya venido a detallar todos los planes que tiene para ADP y esperamos que le vaya bien en las elecciones. Usted como quiera va que ya es directivo a ADP. Sí, pero mira qué sucede. Nosotros vivimos en un proceso presidencialista y tú lo sabes, que no está bien. Santiago, Santiago, tienes que mirar a la cámara, Santiago. Porque no soy el presidente. Entonces hay propuestas que yo entiendo. Por ejemplo, el asunto de una oficina para la ADP. ADP tiene que tener una oficina donde tenga una computadora con su maestro ahí, donde haya, donde hay una plataforma que si tú quieres buscar a Juan Pérez donde trabaja y la situación. Entonces, siendo yo presidente de la ADP, nosotros podemos conseguir esa oficina. Entonces, ¿por qué nosotros queremos ser presidente? Porque hay propuestas que solamente las podemos conseguir en esa condición. Porque yo la he hecho y al final me la tumban. Bueno, pues muchísimas gracias a Santiago Carmona. Él es el candidato a presidir la ADP en Villa Altagracia. Seguimos en un momentito con más del contenido de este espacio en política. Gracias.